hola mis chicas curvis como están bienvenidas como siempre a un nuevo vídeo hoy quiero compartirle algunos outfits para otoño e invierno para mujeres gorditas o de talla grande combinaciones muy casual adecuada ahora para otoño e invierno moda con colores de tendencia tanto así que podemos lograr unos estilos más renovado y modernos voy a aprovechar si eres nuevo en mi canal para invitarte a que te suscribas y que activen la campanita no te olvides por favor de regalarme un like y dejar un comentario ahí abajo seguimos con nuevas propuestas ahora para otoño e invierno con los colores clásicos beige y por supuesto más colorido mira el vídeo hasta el final para que empiece ya a renovar tu fondo de armario y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.